En un estudio sin igual, historias patrias, rap-tical, homenaje a Amin Abel Hasbun. Con el estrepitoso ruido de una detonación que rugió como un león, queda un gigante dormido por una bala en la nuca que al instante su fuego ha extinguido. Porque un gobernante homicida y asesino, así lo ha decidido, no puede ser, por orden del maldito Balaguer, asesinaron al camarada Amin Abel. Un gigante, una mente tan brillante, un magnífico estudiante, otro dominicano más, que muere en nombre de la farsa libertad. Hijo, esposo y padre ejemplar, muere en la puerta de su hogar, su esposo e hijo lo vieron sangrar. Yo te pregunto, quisqueyano, ¿qué vamos a hacer? Y yo mismo te respondo, seguir el ejemplo de él, del gigante llamado Amin Abel. Su grandeza no está en su apellido, desempeño o estatura, es en su forma de pensar que en gigante convierte su figura natural. No solo son sus excelentes calificaciones, ni su mente tan lúcida y brillante, yo digo que estaba en su corazón lo que lo convirtió en gigante, un gigante. Su ataúd fue hundido, pero su recuerdo es elevado, porque su coraje y su valor lo han inmortalizado. Y es un gigante, y dominicanos como él son cosas de antes, del mismo pasado. Y eso da pena, pero ahí es donde está el gran problema, que no reconocen su ejemplo por su ideología, pero le fue fiel a su patria, cuando su patria lo pedía y lo exigía. Yo digo que no cayó el delgado gigante, tampoco creo que su muerte fue ni será jamás en vano, porque ese será un ejemplo para mí y para muchos otros tantos jóvenes dominicanos. Créeme, que con lo que te cuento no te miento, este gigante muere el mismo día de las Mercedes, y la fecha de su nacimiento es octubre 12, día del descubrimiento. Amin, Amin Abel, después de ti, dime, ¿qué podemos hacer, camarada? Tu república no es la misma de antes, porque faltas tú, gran hermano, para poner el ejemplo de buen ciudadano, quisquellano, trinitario, duartiano, gigante entre los gigantes de este pueblo dominicano. Este es un tributo, escrito con mi mano izquierda, y pensado con el corazón, dedicado a un dominicano que por su grandeza, esto es muy poco. Estas letras las dedico a la memoria de Amin Abel Hasbun, y a toda su familia, compañeros, camaradas y amigos de este, de parte de Luis Castillo, a.k.a. Dr. G. Y ahora pido Un minuto de silencio 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 Un minuto de silencio